Esto lo quiero empezar rapidito para que me den sus partes porque en Inglaterra un grupo de aficionados se juntan y publican en un periódico una plana en la cual le piden a Max Verstappen que no choque a Lewis Hamilton para que no pase lo que pasó en aquella curva de Suzuka con Ayrton Senna y el señor Prost que por un choque acabó ganando el señor Senna y le están pidiendo que en favor de Lewis Hamilton que se dé al fair play, a la competencia justa. Que por favor se acabe la carrera y tengamos el mejor desenlace que no se ha visto desde 1974. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Qué rol está jugando el aficionado en este momento? ¿Qué opinas Alfredo? Te doy la palabra. ¿Desde cuándo ha existido el fair play, hombre? El código de ética no existe. Ganar es ganar. En este momento creo que para Max no sabe, o sea, porque tú crees que va a tener un gran futuro, pero el futuro es hoy. Gana. Y si está dentro de lo legal, Hamilton te aventó el carro en Silverstone, le valió gorro, tienes la oportunidad, gana. Gana, que no te importe cómo. Gana. Win is win. Veo difícil que jugando al fair play, Max Verstappen pueda llevarse esta carrera. Lo veo muy complicado. El último podio, vi su cara, vi una derrota, me recordó a otros grandes del deporte que empiezan a verse derrotados. No me extrañaría. No me extrañaría lo de Max, pero yo voy más por el accidente de Sergio Pérez, que no tiene nada que ganar y nada que perder. ¿Sería Juan Scuti el domingo que Sergio Pérez? Yo no, yo no descartaría una reunión diciéndole, oye, necesitamos que seas agresivo, guiño, guiño. Oye, imagínate, si sale Sergio Pérez en Abu Dhabi, entra Pastor Maldonado. Wow. Este quisiera un camfre. Lo acabas haciendo. Las oportunidades se toman al momento. O sea, tú no puedes desperdiciar ahorita porque después, sí, te va a quedar el recuerdo y lo que pude haber hecho. Hay mucha gente que, mira, en el deporte, cuántas veces, cuántas decisiones, muchos jugadores, ya no te digo equipo, se lamentan de que no. Esta puede haber sido la única vez donde puede haber ganado un campeonato. O sea, tú nunca sabes realmente. O sea, tienes que, en el deporte y en este tipo de situaciones, no hay nada más importante. Hay que ser egoístas. No, y mira, a fin de cuentas, el fair play es un tema de que siempre tratamos de meterlo nosotros en el sentido de que nos hace mejor personas en la vida y en la cancha. Hay muchas cosas que lo manejan. Pero como tú dices, las oportunidades no sabes cuándo te van a volver, lo que puede significar para tu carrera. Y lo voy a decir, para Max Verstappen, si ganas el siguiente año o ganas después o eres un buen piloto, la gente se lo olvida. Tienen cabeza de pescadito. Se nos está olvidando que hace dos meses Lewis Hamilton era lo más maligno que pudo haber existido en la Fórmula 1. Y ahorita resulta que es la víctima, que es lo mejor, que apela al fair play, que casi mata a Max Verstappen. Lo manda al hospital después de chocar en 5G. Sale con la bandera de Gran Bretaña. Y ahorita es pobrecito, pobrecito. Mira, esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo y es que todos somos un dos caras. Claro. Todos somos un dos caras. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para haberte convertido en el villano? Es una gran frase y es lo que refleja. O sea, un día eres uno y al siguiente eres otro. Todos somos un dos caras. Ahora, hablando de ese tema, yo los critico a los dos. Yo digo, lo de Hamilton sabemos que tiene su colmillo. Los argentinos lo llaman colmillo, pero pues acá es las mañas. Pero lo de Verstappen, la carrera pasada, también fue perder. Haz todo lo posible por ganar. No, pero es perder el momento emocional. Te ves débil. O sea, su cara, para mí, lo que yo vi en su lenguaje corporal es, intenté todo lo que pude hacer, salió mal y sé que ahora voy a ver mal. A Messi no lo tundían a patadas chile, lo cosían a patadas y luego le decían, no, es que no ganaste, no eres tan grande y todo. Es criticable igual. Pero luego gana Cristiano sin estar en la cancha, una Eurocopa, y no, es el más grande, fíjate, liderazgo y todo. Así que gana, porque si no ganas a la gente se le olvida y cuando gana la gente te justifica. Es una generación, estamos en una generación donde todo es a base de campeonatos. O sea, el segundo lugar es el primer lugar de los perdedores. Sí, somos lo que hicimos la última vez que competimos, ¿no? Y la gente va a recordar a Verstappen y a Hamilton por lo que pasa el domingo durante meses. Ahora, hay otra perspectiva que quiero platicar con ustedes, lo decía en el chat la otra vez. El que más gana de todo esto, Alfredo y Roll, se llama Netflix. Vamos a ver qué tanto, recordemos que Max estaba cansado de esta, que dijo que él no quería participar ya en Drive to Survive por el tema de cómo estaban armando la competencia y que no había esta rivalidad y todo esto. Pero a lo mejor yo creo que tenía que ver porque ya se sentía rebasado en un sentido de que a lo mejor podía decir alguna tontería. No, y aparte la serie siempre estuvo en contra de Hamilton, hay que decirlo. Hamilton era el gran villano de la serie de Netflix. Era pedante, era soberbio, a veces era hasta, ahí lo mencionaban, como algún tipo de manejo descuidado. Antagonismo. Sí, el antagonista. Entonces, vamos a ver, imagínate, los guionistas están escribiendo ahorita 17 historias distintas para ver con cuál se van a ir y creo que esto ayuda también indirectamente a que la afición de la Fórmula 1 siga creciendo. Entonces, al final creo que gane quien gane, pues el deporte ganó mucho en México y en el mundo y eso es algo también positivo. Yo no descartaría un final espectacular, este, fair play o no fair play, pero ya no puedo esperar más para que sea el domingo, no sé si a ustedes les pasa igual. No, yo estoy muy emocionado, a fin de cuentas es, creo que uno de estos momentos que si desde 1974 no se generaba, pues qué importante que lo podamos tener ahorita, ¿no? O sea, que vayamos a decir, oye, ¿te acuerdas en aquel momento cuando llegaron estos dos tipos? Aunque no le sepas, mucha gente va a estar levantada a las 8 de la mañana para ver esto, porque a fin de cuentas es un momento único e irrepetible. O sea, no importa si te aventaste la carrera o no, perdón, la temporada, creo que este va a ser un momento en el que todos vamos a estar pegados a la televisión para ver qué va a pasar en Jazz Marina. Ah, por cierto, se sube para todo, guardé, a las prácticas de McLaren, que todavía le da un sabor más importante ahora. Es de los últimos domingos cargados, porque después, ya al final, este, luego la vamos a estar sufriendo hasta que vuelva a iniciar. No, y luego también se nos va a diluir porque la NFL también nos va a dar carga para sábados, Alfredo, también, inclusive cuando llegan playoffs y todo, la misma NCAA, ya no tenemos esta misma saturación de lo que hay, y la misma NBA no empieza tan temprano como otros deportes, así que prácticamente vamos a estar dirigiéndonos a las tardes de nuestros, de nuestra agenda deportiva para estar viendo todo esto. Pero, bueno, la diferencia ahí creo que es importante, este, este deporte es el último internacional, ¿no? Ya después en las Ligas Americanas, ¿seguirá el golf? El golf ya está, pero todavía no calienta, enero ya vamos a tener un poquito de Australian Open. Sí. Vamos a ver cómo regresan, ya, ya Federer ya está afuera prácticamente. Vamos poniéndole título al 2022, que va a ser ya la gira de la dios de Roger Federer prácticamente, yo creo que con el pasto sagrado Wimbledon, pero vamos a ver cómo regresa Nole Djokovic, vamos a ver si Nadal puede intentar su último Roland Garros. También por ahí creo que van a haber despedidas interesantes, bueno, ya vamos a ver los últimos juegos también de Big Ben Rodley's Berger, que prácticamente ya la mecánica no le da para estar viendo cómo salen los últimos de una generación. Tom Brady todavía sabemos que le quedan como 15 años. Vamos a estar viendo muchos, vamos a estar viendo muchos adioses para una generación que fue la que creció con lo electrónico, los que empezamos a crecer con los fantasys y todos, a esta generación que se ha nutrido de muchos atletas que ya van a ir de salida y que vamos a ver cómo entra un cambio de generación. Ahora, me encanta ese tema y relacionándolo para cerrar con la previa de la previa de la Fórmula 1, ¿cuándo se va Hamilton? No, ¿cuándo se va Kimi Raikkonen? Hay una tendencia ahorita que todos quieren votar por él para piloto del día por el hecho de que es el adiós de un grandisísisísimo. Me gusta, me gusta que el público se pueda meter en estos temas, dominarlos y dar su propio adiós, ¿no? Pero lo de Hamilton me interesa, ¿por qué? Porque recordamos, bueno, algunos nos enteramos gracias al documental de Schumacher en Netflix, la batalla que él tenía con Senna, ¿no? Pero Senna antes con Prost en 1990. Senna antes con Prost, pero de alguna manera lo de Senna y... Pero Senna era un canijo y Schumacher también. O sea, dejen de idealizar ahorita el de que los pilotos de Fórmula 1 tienen que ser lo más competitivos y más limpios posible. Antes se aventaban el carro como si nada.